Saludos de parte del superintendente Chris Rivera de Distrito 103. Últimamente le han llegado a varias preguntas sobre diferentes temas. Aquí en esta presentación voy a dar un reporte de actualización para que sepan dónde estamos en los diferentes temas pendientes. Los temas que voy a cubrir son la recogida de artículos personales de estudiantes, aprendizaje remoto, graduación, escuela de verano, entorno escolar para el año que viene. Recogida de artículos personales será durante las próximas dos semanas. Los directores, maestros y ayudantes empacarán las habitaciones y organizarán los artículos. El equipo de limpieza estará limpiando durante y después de este proceso para garantizar que todos los artículos sean seguros de manejar. Las cubiertas faciales, la desinfección y el distanciamiento social serán parte de este plan. Una vez que se complete esta fase, el distrito enviará una notificación de los producimientos de recogida a los padres. Intentaremos minimizar la entrada al edificio y evitar el contacto humano durante el proceso. El aprendizaje remoto. Como estamos inmersados en el aprendizaje remoto, espero que los directores y los maestros se han comunicado con los estudiantes y con ustedes los padres. Si tiene algún problema con cualquier cosa que tiene que ver con el aprendizaje, continúe comunicándose con su director o directora del edificio y o el maestro o maestra de la clase de su hijo. Es de vital importancia que nuestros hijos continúen aprendiendo. Si bien el aprendizaje remoto no es ideal, es importante para nosotros no perder terreno al no hacer el trabajo hacinado por el maestro. Graduación. El estado de Illinois nos ha dado orientación sobre cómo llevar a cabo ceremonias de graduación seguras. Si bien no será una ceremonia de graduación regular, quiero asegurarles que estamos trabajando diligentemente para que sea un evento especial, al mismo tiempo que mantenemos la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad. El director de la escuela de la escuela de la escuela de su hijo compartará los planes a medio de que se finalicen. Esperamos que estemos, que esto se comparta en algún momento de la semana del 11 de mayo. Escuela de verano. ESY Summer, que es el programa para estudiantes en educación especial y la escuela de verano regular, se realizarán de forma remota. Los horarios de la escuela de verano se publicarán tan pronto como los finalicemos. La dotación de personal, el plan de estudio y la programación. Además de lo remoto escuela de verano, abriremos programas de software o electrónico, este de sitios de web educativos para todos los estudiantes. Si bien no es obligatorio, es fundamental que los padres nos ayuden a mantener a nuestros estudiantes interesados durante los meses de verano. Daremos información sobre esto y tendremos al menos un entender de compromiso por escuela. Esta información se proporcionará tan pronto como tengamos planes solidificados también. El entorno escolar para el próximo año es un tema un poco difícil. La razón es porque aún no se ha determinado cómo se estructurará la escuela para el próximo año. En última instancia, ESB, que es el estado de Illinois de educación, brindirá orientación sobre la estructura de la escuela para el próximo año. Mientras tanto, nos estamos preparando para asegurarnos de que cada alumno tenga un dispositivo y acceso a internet. Nos comunicaremos para conocer las necesidades a través de una encuesta llamada speak up, encuesta de opinión. Será muy importante contar con esta información para que podamos evaluar nuestras necesidades del distrito para que cuando regresemos en el otoño podamos tener algún Chromebook o iPad para cada uno de nuestros estudiantes. Y eso es el final de esta presentación. Hasta pronto y espero que se mantengan saludables y bien. Muchas gracias.